Hola, soy José Corbacho y quiero deciros que a partir del 30 de septiembre podéis escuchar mi maravillosa voz en cines de toda España. Y os estaréis preguntando, ¿a qué se debe tanta suerte? ¿No os lo preguntáis? Bueno, ya lo pregunto yo. ¿A qué se debe tanta suerte, tío? ¿Acaso estás vendiendo palomitas en cines de todo el país? No, se debe a que voy a prestar mi voz a uno de los personajes de la película Cigüeñas, al pichón Tudi. Por tanto, os espero el 30 de septiembre con la película Cigüeñas, o como diría el pichón, os espero el 30 de septiembre con la película Cigüeñas, tíos.